Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Te acerté lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perreamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bábé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta es ti, es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudos No, 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 no Con la fucking sun sight Towards the tide, man Yeah Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo Y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar Tercero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello Samina, mina, saca lengua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, saca lengua Anahuasca Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, saca lengua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, saca lengua Anahuasca Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, saca lengua Porque esto es África Tango, eh, eh, eh Samina, mina, saca lengua Anahuasca Tango, eh, eh Tango, eh, eh Samina, mina, saca lengua Anahuasca Porque esto es África Porque esto es África We're all África We're all África We're all África Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secas, el googleemos Y cuando nos emborrachemos Haja de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secas, el googleemos y cuando nos emborrachemos Haja de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Hace rato que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rosecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás ¿Qué hace rato que más sé más de ti? Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida que yo vivo la mea Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En el cielo F'alto 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 Cielo F'alto F'alto Empatía en la discoteca Desacatado Empatía Salió el sol Humor Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Empatillao No me parece No me parece Y yo Que me parece No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Fue, síguelo Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Desacatado Empatillado Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Ey, Roshan. Pa' estar contigo me quedo soleao' Mejor así que mal acompañao' Fiel a mi blog que me tiene rebatao' Con mi ganga activao' Casando en la disco Y tú con gente que nunca había visto Pa' darme saldo y matarme sin pistol No estás tu show, te merece un soldao' Quédate por tu lado, yeah So, llevo mucho rato perdiendo Ahora voy a jugar pa' mi En verdad Everybody switch inside, only I can't rely on me Pero que el joseo vuelta y nunca se acabe Que la cuenta, recibir dinero nunca pare Que no me quiera una, no importa, siento el lugar Todas se mueren pa' que le cuente de sus lunares Y no me busques que no te quiero ver Y no me llores que yo no voy a volver No tiene sentido estar otra vez El dolor se te va si aprende te Pa' estar contigo me quedo soleao' Mejor así que mal acompañao' Fiel a mi blog que me tiene rebatao' Con mi ganga activao' Casando en la disco Y tú con gente que nunca había visto Pa' darme saldo y matarme sin pistol No estás tu show, te merece un soldao' Que hasta por tu lado, ya Ay, yo, Russia Yo, Space Cadet, with this one I learned the game from the block I get a drop on the off to the fuck in this hole This in a regular car Jump in the one with the stars, the throttle with dope And I'm a room for a transport I put them hips on a lambo If I got two vibes, one bow Let's take a drop, coming through the door Some of the pretty bitches doing coke Take the sedentic vision to the throat I'm wearing more knees, not in the store Hop right fast and I do it the most Too many bands can't fit in the ghost Charter or ride, I keep on the low Talk to the guys, I'm letting her go Choose on the side, it's friends or foe She know I gotta keep one of the wine, cause I need toxins She know these bad bitches coming standing on the topic She know I pick her up in the truck, then she gotta mop me She know I gotta be in agreement to get her new body She know I give a bitch if I ain't get one with her new body She know she gotta be one of the ones for me, she come through the lobby I cut bitches off her, thinkin' they my wifey Put a bitch in uniform, especially she a hottie Automotive uniform, especially she a hottie Bigger than Red Floor, my white coupe is at it, yeah I drop a bag on her, look just like a rivalry, yeah But where I got the money's thundering, they gon' think I'm on Mali, yeah We like the first one, I took a jet out to Abu Dhabi, yeah I'm goin' out of yours with some retrims of Venezuelians I can't think about you when I'm gone, cause I really made thee, bitch Let's have you weigh a lil' bit, can't get it in my way, lil' bitch I learned the game from the block, I get a drop on the off, just a fuck in the store Just in a regular car, jump in the one with the stars, a total of dope And I'm a room for a transport, I put them hips on a Lambo Never got two vibes, one bow, just take them out, come through the door Some of the pretty bitches on coke, take the seditious bitches, hit a dope I'm wearin' money, it's not in the store I bright fashion, I do it the most Too many bands can't fit in the ghost Troll the roll out, I keep on the low Talk to the guys, I'm lettin' them go Every single night I remember you callin' out my name All I was tryin' to do Was put a smile on your face Taking my guilty conscience Taking it out on you Shouldn't be this complicated It's drivin' me crazy, crazy I know Every single day I show you the real me I show you the real me I show you the real me You're dormida encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a te das Con un beso tuyo me calmo a te das Yo te navegué y me dejas te das Oh, 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 oh No llegamos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas, nana Aunque se vaya el sol contigo El día nunca acaba Dale a cabo y llega Pa' comerte la cara El joseo todos los días Hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio Y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaban Son por siempre F*** el pasado Solo importa tu presente Aún siento mariposas Cuando te tengo de frente Yeah Mami, tú brillas sin luz Estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis Y tú Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú Que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del más que tú Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito Prada va con mi medusa Tú dormirás encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Como lleguemos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas No, no Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Cuando te mientaste Con nosotros Como prometiste Aquella luna No, yo te me fuiste Si yo Si yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más Oh, no hay más Quiero que seas tú Que seas tú Oh, no hay más Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular En lo tóxico que eres se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres no te quiero ver más Llegué pa'l party No sé si me escuchaste No sé si me escuchaste No me llames Pero no me llames No me llames Te quedo en la mierda y nunca vuelvas a llamar No me llames No me llames Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo, porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Anda comiéndote a otra, pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Caralho de... Y beck de... Estou bien desverme Ouvia negros Ouvia negros Ouvia negros La 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 la... Dentro... Toda mi vida fue así, tanto te busqué Hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado Ni obligado, podría dejarte las ganas de ti Me devoran los segundos de todas las horas Tus dos luceros y todo lo que quiero Sin tus ojos azules me muero Ven y bésame mucho El mundo no importa La noche comienza No, no, no pares ahora La, 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 la Porque yo siempre te llamo La, 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 la De todo lo que existe ya no hay profundo Lo que más quiero en este mundo Es estar a tu lado noche y día Es así como viviría Las ganas de ti me devoran Los segundos de todas las horas Tus dos luceros y todo lo que quiero Sin tus ojos azules me muero Si de veras me quieres Como yo te quiero Ven, bésame ahora Y bésame luego La, 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 la No parece ahora ¡Opa! 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 Dentro Lego Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tienes como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la espera cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero va a la espera cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Yo tengo miedo de que me guste Yo tengo miedo de que me guste ¡Pile no! Yo tengo miedo de que me guste Yo tengo miedo de que me guste Pero voy a sentir un árbitro Con el ranchillo Y 있을 آپ ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Press this McQueen and face me real tight I got your hands taking a ride on the wild side Know what they say about girls from these sides You wanna risk it all Every time you see me with my blue black dress on Know you need me Say you wanna fix up what you see You wanna be gone over to PG Baby, you should know that I ain't easy Es nuestra tentación Tú puedes ver pero no tocar Usa tu imaginación Que nunca sabes qué va a pasar Acércate a mí un poquito más Si te portas bien te le voy a dar Every time you see me with my little black dress on Know you need me Say you wanna fix up what you see You wanna be gone over to PG Baby, you should know that I ain't easy We're my little black dress on We're my little black dress on Just like this We're my little black dress on Little black dress on Just like this No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no